Oiga, no es un cubo de basura. Estropeó mi estuche. Muy bien. Aquí tienes 50 dólares y vete. No necesito su dinero. Vaya, un vagabundo orgulloso. Buena suerte con ese boleto a casa. Adiós. Señorita, espere. Señorita. Aléjate de mí. Es solo que... ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Ahora quieres los 50 dólares? Así es. Sí, porque como ves, visto harapos y me duele la espalda y mis 16 hijos están hambrientos. Oh, por favor. Olvidaste tu orgullo, ¿no? Sí, lo siento mucho. Deme el dinero. Ya los conocemos. En realidad iba a... Está bien. ¿Quieres el dinero? Baila. Pero hazlo desde lejos. ¿Qué? ¿Vas a golpearme? No sé bailar. Bien, adiós. Adiós. Siempre he hecho lo que mi conciencia me dice. Pero esas mujeres no lo merecían. Nunca pensé que al quedarme con ese anillo perdería todo lo que tenía. Charly, amigo mío. ¿Cómo estás? ¿Qué me traes? Tal vez mi boleto a casa. Con esto debería bastar. Bueno, ya veremos. Sé que mi madre estará muy feliz de verme. Es probable que piense que estoy muerto. ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, tú sabes. Suerte. Esa es la primera vez que quiebro. Y termino en la calle. Charly, por favor no me hagas llorar. Solo porque sé que eres un hombre honesto. Te daré... 500 dólares. ¿Trato? Frankie. Es un anillo de zafiro. 500 no es suficiente. El boleto cuesta al menos 800. Intenta venderlo. Por más. Muy bien. De acuerdo. Será por las malas. ¿Policía? Hola. Un hombre trajo un anillo robado a mi tienda de empeño. Está bien. Me conformaré con... 550. Perfecto. Ganarás el resto. Ganarás. 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 250. ¿Qué faltan? Con tu música y esas cosas. Un placer hacer negocios contigo. Reuní el dinero que me faltaba muy rápido. Y ya casi tenía el boleto en mis manos. Pero nunca imaginé que tendría que renunciar a todo lo que tenía. Espera un momento. ¿Puedes tocar otra canción? Ah, ya no toco por dinero. Iré a casa con mi madre. ¿Irás a verla con esos harapos? Un vacabundo orgulloso. No tengo más ropa. Escuche, si vino a burlarse de mí otra vez. No tengo tiempo. Claro que no. Estás equivocado. ¿En serio? ¿Qué quiere? Te traje ropa nueva. Hay pantalones, camisas y zapatos y... Algo de comida también. Acéptalo, por favor. Escucha. Es mi manera de disculparme por... Lo del otro día. Lo... Lamento. Nunca había visto a alguien cambiar tan rápido y tan drásticamente. Bueno, es lo que sucede cuando la vida te da una gran señal. ¿Una señal? Una señal de mi difunta madre. Me enseñó a siempre hacer lo correcto, pero... Supongo que lo olvidé. Ahora que perdí... El único recuerdo que tenía de ella. Su anillo. Eso es muy triste. No. No, yo... Me lo merezco. No actué bien. En serio. Lo lamento. Espere, no. Yo lo lamento. Hice algo malo. No, ¿de qué estás hablando? Espere aquí. Solo... Solo espere aquí. Regreso enseguida. Espere. ¿Pero adónde vas? Tenía que recuperar el anillo de la tienda pronto antes de que el codicioso de Frankie lo vendiera. Pero... ¡Frankie! ¡Frankie! Charlie, ¿qué haces aquí? Frankie, no has vendido el anillo que te traje, ¿cierto? Ah, no. Sigue aquí. ¿Por qué? Lo quiero de vuelta. Aquí tienes 550 dólares. ¿Cómo comprarás tu boleto? Ah, eso no importa. Yo reuniré dinero tocando mi música. Por favor, dame el anillo. Lo siento, Charlie. No puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... El anillo vale mucho más que 550 dólares. Pero lo compraste por ese precio. Son negocios, Charlie. Nada personal. Bueno... ¿Sabes? De hecho, puedo ayudarte. Tengo otro... Anillo. Casi tan bueno como ese que puedo vender por 550 dólares. No, necesito el anillo real. Bueno... Entonces... Tendrás que pagarme más. No tengo más. Pero no es suficiente. Tal vez quieras... Vender otra cosa. No, no. Aquí tiene... El anillo de su madre. Oh, Dios mío. No puedo creerlo. ¿Dónde estaba? Se le cayó en mi estuche. Quería devolverlo, pero... No lo hice. Lo llevé a una tienda de empeño. ¿Y tú? ¿Tuviste que vender tu saxofón para recuperarlo? Pero... ¿Cómo comprarás tu boleto ahora? No piense en eso. Solo... Perdóneme. Está bien. Yo te... Perdono. Con una condición. Claro. Lo que quiera. Iremos a comprar un boleto para ti. Ahora. ¿Está bien? Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Haz lo correcto a pesar de todo. Y el destino te lo agradecerá. Billy, un hombre sin hogar de Kansas City, puede demostrarlo. Encontró un anillo valorado en cuatro mil dólares. Era mucho dinero para él, pero... De inmediato regresó el anillo a sus dueños y recibió una fabulosa recompensa por ello. Los dueños del anillo recaudaron 190 mil dólares para ayudarlo. Así es como la buena acción de Billy lo llevó a una vida feliz. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el bien?